Pero yo no fui de la que me quedé siendo dura, yo soy dura, yo soy dura. Señores, buenas tardes, Denise, buenas tardes, feliz martes. Buenas tardes, mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás? Súper bien, contenta de que estés aquí hoy martes. Sí, sí, debo de agradecerte, productora, el estar aquí el día de hoy. Sí, productora. Vamos a empezar las informaciones, Denise. Es algo, es un chiste interno. Un chiste interno, sí. Vamos a empezar las informaciones inmediatamente. Tú sabes que quiero comenzar hablando de Don Miguel. Tú sabes que hay una tiradera muy fuerte en redes sociales. Y toda esta semana, aparte de lo que ha transcurrido con Fiona, aquí en República Dominicana, tú sabes que tenemos que seguir hablando de los muchachos, los urbanos. Voy a eso ahora. Voy para allá, te lo voy a decir en un segundito. Tú sabes que quería hablar de un live que se hizo el día de ayer, que la gente ha hablado muchísimo, Denise, del tema de Don Miguelo y Lápiz. Tú sabes que está el team Los Estraditables y el team Los Baña Perro. Pero en esta semana, el Lápiz anunció en su cuenta de Instagram que no podía hacer live porque fue bloqueado todo y él dijo que son los robots que están trabajando. Pero de igual manera le sucedió a Don Miguelo que Don Miguelo también intentó hacer live y Instagram no se lo permitía. Tú sabes que Instagram es un poco sensible y cuando le empiezan a reportar las publicaciones a ciertas figuras públicas, eso es como especie de una restricción que te ponen, que no te da acceso a ciertas aplicaciones que tiene Instagram. En este caso, le vetaron poder hacer live. Entonces, el Lápiz, el día de ayer, hizo una cuenta alterna. En esta dijo que cuando pasara de los 30.000 seguidores o llegara a 30.000 seguidores, iba a hacer un live. Y así mismo fue, hizo un live y empezó a hablar de lo que estaba sucediendo con Alofoque. Y en ese live entró Don Miguelo. Pero, Denise, pero lo que llamó la atención fue de lo que se puso a hablar Don Miguelo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí, sí, Don Miguelo trajo un poquito el pasado y no sabemos bien a quién se refiere en el live, pero él dice que hay unos urbanos que se han dedicado a estar enamorando las mujeres de otros urbanos. Sí, 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 así como lo escuchan. Entonces, él pasa por una situación. Vamos a escuchar para que la gente lo ponga en contexto. Yo comienzo a decir, de las mujeres que ustedes enamoran, de los mismos artistas, de la modelo que ustedes agarran y ustedes están casados, pero que ustedes no quieren hacer temas, porque si ustedes saben, ustedes saben que ustedes van a tener que partir a mitad con ella, con la mujer, porque la mujer tiene 20 años con ustedes y ustedes no quieren partir. Entonces, déjenme estar hablando porque yo tengo la boca más floja que el diablo y no la voy a decir aquí, lo digo en canciones, y lo digo con nombres y lugares y todo lo demás, que un día me busqué un problema. Ya, pues esto sí es bacano. Un día me busqué yo un problema tan de pinga con ella, porque había una tipa que me la estaban checando a mí, y yo salía con ella, y yo nunca salí con ella. Y la tipa del hotel dijo que no, para meter para ella con gracias. Y yo dije, no, que fue Miguel, o no sé yo qué, no fue fulano. Este es un tema, para que no tengamos que seguir poniendo pip, vamos a ponerlos en contexto. En ese momento, don Miguel lo decía, que lo estaban acusando de que él había salido con una bailarina en ese momento. Entonces, él fue enojado a ese hotel a buscar la cámara, porque él sabía que no era él. Ay, vaya sorpresa, él se encontró con ese urbano, siéndole infiel a su esposa, un hombre que tiene más de 20 años casado. Cuéntame, Denisse Peña, ¿de quién hablaban en ese live? Bueno, yo supongo que está en el team de los bañaperros, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas hay en ese team? Son muy pocas, ¿no? El grupo de a los... El grupo de a los foques, ¿pero a quién es que le están tirando? ¿A la cabeza o a la artista? Es bueno. Yo creo que es al artista, porque a don Miguel lo estaban confundiendo con otro artista. A los foques no es artista. Soy yo adivinando, soy yo intentando adivinar. Sí, porque ellos no dijeron nombre tampoco, porque a los uno no puede venir a jugársela. No, pero si ellos no dicen nombre, yo puedo decir el que me dé mi gana, yo puedo decir que esto fue para la alfa. Yo puedo decir que fue para la alfa, porque él no dijo un nombre. Y yo estoy adivinando. Wow. Además, tú sabes que hay muchas informaciones que uno maneja, tú sabes también, Denise. ¿De qué team tú eres? Mira, hablando de team, vamos a poner en pantalla, Denise. Pero que tú eres del grupito de Luini, y Luini dijo que él es traditable. Tú sabes que yo hice una excepción. Manolai, está donde a los foques, es traditable. Sí. Ella sabe que votaron... ¿A quién? ¿Que votaron a quién? No, en el show de Luini no han votado a nadie. Eso es mentira. No puedo venir a desinformar la población. El que no está donde Luini fue porque se fue. Vamos a seguir, señores. Tú sabes que hice un cuestionamiento ahí en la página de la opción y puse al público para que pudiera interactuar un poquito con nosotros, Denise, y darle un poquito de calor a la gente. Y ahí empezó la gente a preguntar, hacer esas preguntas. Vamos a ver, Denise, que me preguntan por ahí. Mira qué chula está esta mecánica. Dice lo siguiente. Esta pregunta va para nuestra querida May Félix. ¿A cuál team vas? ¿Extraditable o baña perros? Yo soy extraditable. ¡Extraditable! Pero yo no sé por qué me hacen esa pregunta si todo el mundo sabe que soy extraditable. ¡Mareo, mareo! Aquí hay baña perros en este equipo. Aquí no hay baña perros. Rubio. No, no, no. Aquí todo el mundo. Daniel, ¿de quiénes son ustedes? No tienen bandera. Denise, ¿de quién tú eres? Extraditable, mi amor. Extraditable. Necesito a alguien que sea baña perro en este equipo y venga aquí y tenga el valor de decirme yo soy baña perro. ¡Ay, sí, Manolay es baña perro! ¡Apúntele bien! Manolay no es baña perro. Manolay, oye, ¿están negando su bandera? Dios mío. ¿Beba, de qué team? De ninguno. ¿Carobrito? ¿Baña perro? ¡Habla, bola! De ninguno. Aquí no son de ninguno. Vamos entonces a leer la siguiente pregunta. Sí, vamos con la segunda pregunta. A ver qué me preguntan por ahí. Chismes y desenlaces, ¿no? Que nuestra media está contestando en el día de hoy. Seguidores que han estado atentos. Sí dice aquí, la Dragon Girls, ¿por qué a lo foque es tan lambón? Él parece que es doble voz del alfa. ¡Ay! Eso no es una pregunta. Vamos a pasar esa. Él me está... Espérate, espérate. A mí no me diga que eso no es una pregunta. Él está preguntando que por qué es tan lambón. Porque eso se trae en las venas. Ese baña perro. Sigamos con la próxima. Dice aquí la misma, Dragon Girls, ¿a cuál...? Bueno, ya eso lo pasaron. ¿Por qué Luis ni es tan fanático del lápiz? Porque somos extraditables. Seguimos. La siguiente pregunta. Vamos a ver. Seguimos en espera ya para cambiar. Ahí está. Vamos a cambiar. En uno, dos, tres. Ahí está. Esta se repite. Vamos a cambiar. Seguimos mirando. Ahí está saliendo. Ahí está. Sí, sí, sí. Estoy buscando las personas que me están escribiendo por aquí. Por mi cuenta de Instagram, MayFelizOficial. Donde ahí los muchachos están haciendo todas las preguntas que ellos quieren saber con respecto al tema de la farándula. Por aquí me están preguntando, Denise Peña, que cuál es ser mejor, Rochi, Alfa o Toquicha. Esa pregunta la hace Leslie Acosta. Denise, para ti, ¿quién es el mejor? Alfa, Rochi o Toquicha. Es que me gustan los tres. Oye. Ah, pero ¿y qué hago? A mí me gustan las de Toquicha, me gustan las del Alfa, me gusta Rochi. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ok, espérate, pero yo tengo un favorito de los tres. Rochi. Bueno. Bueno, me gusta más Rochi, soy rochista. Mira, aprovechando este panorama de las preguntas, quiero que me digas qué ha pasado con la demente. Mira, todavía estamos esperando, Denise Peña, el proceso de la demente. Tú sabes que hace unas cuantas semanas pude ver en un programa radial que su abogado había ido a dar declaraciones con respecto a ella. Y dice que ella está pasando un momento depresivo, que no le está pasando muy bien dentro de la cárcel. Pero tú sabes que todavía no ha agotado el proceso de los tres meses de coerción que le dieron. Supongo que ya faltaría muy poco porque ya debe de estar cumpliendo los tres meses. Tenemos que esperar en lo adelante a ver qué va a suceder con la demente. Porque todos, al igual que tú, también quieren saber qué va a estar sucediendo en los próximos días con el caso de la demente. Otra preguntita también que me pasaron hace un momento. ¿Qué ha pasado con el caso Mami Jordan? Ya sabemos que está libre, pero ¿cuál es el proceso ahora que debe cumplir esta chica luego de lo sucedido? Sí, tú sabes que a Mami Jordan le dieron libertad básicamente condicional. Tiene que estar yendo periódicamente y también tiene que firmar y no puede salir de aquí, del país de República Dominicana. Mami Jordan luego que salió la vemos tímida en redes sociales. Muchas personas esperaban, Denise, que ya volviera a su comportamiento habitual. Le daban pocos días para que ella empezara a hacer desastre y veo que no. La veo con un comportamiento desde que salió muy bueno hasta ahora. Los primeros días fue que escribió, posteó unas cositas, pero ya de la Mami Jordan básicamente no se ha sabido nada luego de que salió de la cárcel. Mira, otra preguntita también que tengo por ahí. Se me olvidan los usuarios, pero como producción me pasan todas las preguntas. Lo lamento mucho no poder mencionarlos en este momento. ¿Qué te ha parecido la canción que hizo el Tim Extraditable, donde me parece que esto es una melodía que busca una de las canciones del alfa? ¿Qué tal las críticas y qué ha dicho la gente? Bueno, también se menciona mucho la bandera, somos dominicanos, somos dominicanos. ¿Cuáles han sido los comentarios? Es un tema bueno para mí porque tiene mucho contenido, pero realmente las críticas no han sido muy buenas. Dicen que para hacer el lápiz, Don Miguel o Mozart, La Para, que están ahí, el tema debió de haber tenido muchísimo más contenido. Lo que se dice del tema es que tiene un pedacito de la canción Banda de Camión del Alfa y están acusando a Leo R.D. que le facilitó esa pista o que le dijo que la utilizara. Estamos viendo a ver qué pasa, qué fue lo que pasó, porque realmente suena igual que Banda de Camión. Pero no podemos decir que es un tema malo, Denis, porque es un tema que no es vulgar y es muy dominicano. Tú sabes que también se habló de Kiko el Crazy, porque dicen que ese tema realza la dominicanidad. Y Kiko el Crazy lanzó un tema hace unos días también. Y eso es lo que dicen, que el de Kiko es mejor, que el de ellos es peor. Pero sí te puedo decir que para mí el de Kiko el Crazy pasó sin pena y sin gloria, porque yo no lo he escuchado bien en las redes y no lo he escuchado tampoco en las emisoras, Denis. Otra de las preguntas también es que mucha gente quiere saber si realmente hay un conflicto entre Mozart, La Para y El Alfa, ya que esto nunca se había mencionado y resulta que en este momento, pues, Mozart se une a esa tiradera, pero la gente entiende que no hay razón. ¿Las hay o no? Tú sabes que con ese tema del Alfa y Mozart, La Para y Alofoque, me mencionaste, tú sabes que ellos no tenían ningún tema. De hecho, pude ver en la página de Moisés Alcés, que le hizo una entrevista hace un tiempo a Mozart, La Para, donde se la daba al Alfa, el jefe, diciendo que era un buen exponente y demás. Y tú sabes que la controversia se armó porque El Alfa hizo un tema donde se la dejó caer a ellos por la unión que habían hecho en el concierto que hizo Don Miguel, allá en la ciudad de Santiago. Entonces, ahí en ese tema dice que se quedaron siendo duros y que se tuvieron que unir porque están en olla. Entonces, eso fue básicamente lo que desató la revolución entre ellos, a menos de que no tuvieran un tema personal, Denise, que nosotros no pudiésemos manejar, por lo menos lo que se sabía en redes sociales y en farándula. Nunca hemos visto un conflicto con el Alfa y con Mozart, La Para. ¿Para ti cuál es el más beneficiado de esta tiradera en cuanto a los extraditables específicamente? Es beneficio mutuo, es beneficio mutuo porque no podemos negar que la plataforma de Alofoque hace mucho tiempo no es la misma de antes, ha estado un poco en baja y en los últimos días, luego de la controversia con los muchachos, la plataforma ha subido, la gente está más pendiente de lo que dice Santiago Matías, Alofoque, también los muchachos secretos, el famoso biberón, Mozart, Lápiz, que quizá no estaban gozando de un buen momento como en años anteriores, ahora mismo sí podemos decir y no podemos negar que están en la palestra y están sonando duro y aparte los muchachos van a seguir con más música, Denise. Bueno, definitivamente los extraditables y los bañaperros son el tema del momento. May, como siempre agradecerte esta información y también esta forma interactiva que tuviste hoy con el público y que chulo, la gente siempre pendiente. Bueno, May, hay una primicia. Ay, ¿qué fue lo que me enviaron por aquí? Que Alofoque compró un partido entre él y José La Luz. Tengo que investigar, voy a investigar más. Mañana prometo que traigo el bochinche completo, Denise. Bueno, May, muchísimas gracias por las informaciones del mundo de la parándula. Gracias por ver el video.